Hola que tal amigos de youtube, aquí les traigo otro nuevo y siguiente video para el canal Bueno, aquí tengo por ustedes un nuevo video, este nuevo video que les traigo Este video es un gameplay y como están viendo ya tienen mucho tiempo que no hago un gameplay Ya quedé de canal y pues un gameplay de minecraft, que pedo Este video se va a tratar visitando un mundo que hice con mis amigos Que con mis amigos ya no juegan conmigo y pues me quedé aquí yo solito Entonces pues estaba pensando si traer a suscriptores aquí a jugar con ustedes Pero primero antes de hacer esto, este es como un pequeño trailer Yo soy Mepra y pues este es mi video Lo que pasa es que mis amigos juegan en computadora, juegan valoran y juegos así CaduDuty, CaduDuty creo Bueno pues el chiste es que juegan estos vatos en computadora y pues yo no pude jugar con ellos Entonces pues una vez que obtuve un nuevo teléfono Les dije a mis amigos, amigos miren ya puedo jugar con ustedes Entonces pues el único juego que se me ocurrió fue jugar en minecraft Entonces yo les dije pues estos vatos accedieron Y ya pues me tuve que descargar en minecraft, estos vatos también Y todo bien, todo contento y yo que me alegro, creo que así era Entonces pues así comenzó, comenzó la temporada Le llamamos, ¿cómo le llamamos? A este trapito borro No sé por qué verga le llamamos así Entonces comenzó la temporada y pues todo inició bien Ah, acabo de crear que este servidor es mío El chiste es este Aparecimos, este es un mundo arsáptico Creo que así se dice, miren aquí hay esqueletos Y pues empezamos el mundo, nosotros cuatro Pero ese día, una de los integrantes que iba a estar Ya me voy a morir, maldito sea Entonces pues el chiste era pues vivir los cuatro juntos Pero ese día una de nuestros amigos Iba a irse a ver una serie Y pues los dejó solos Y el otro tipo no tenía pira en ese No sé qué pasó en la Switch Ah, porque este vato es rico Con la Switch Entonces pues este vato pues se fue Y nada más lo quedamos yo y mi otro amigo A mi otro amigo le voy a llamar Le llamaré Mía Así se apoda en el juego Entonces pues ya Los otros vatos se fueron Y Mía se enojó así como de maldita sea Porque acordamos un día para jugar nosotros cuatro Entonces este vato se enojó y dijo ¿Sabes qué Jorge? Vámonos a la chucha Y los fuimos lejos De hecho por acá, hasta por allá Está nuestra base Entonces el vato se enojó Dijo que no quería vivir con ellos Y que me agarró a mí Y los fuimos a otra parte Entonces llegamos a esta parte Llegamos a este terreno Ahorita van a ver nuestra casa Llegamos a este terreno Y lo que pasó Que el vato Quiere hacer Vamos a entrar a la casa Para que la vean Miren la casa Todo lo que hicimos Ay, verga Mira Esto Ahorita van a ver todo Entonces ya Llegamos a esta parte Entonces el tipo empezó A hacer un montón de bloques Porque el vato quería hacer una muralla De hecho la están viendo Esta es la muralla La muralla Entonces el tipo empezó a hacer la muralla Y yo soy como de Guau Entonces ya Empecé a hacer yo materiales Entonces yo hice esta mina Ahorita van a ver todo Yo hice esta mina Y así empezamos yo y Mía A hacer nuestro Nuestra pequeña Nuestra pequeña casita Y me estaba diciendo Que cuando ellos entraran O vamos a invadir a sus bases Y así bien chido Y yo así como decía Guau, guau, guau Te apoyo Entonces ya Llegamos acá Hicimos nuestra base Empecé a minar Ahorita van a ver El vato en mí es bien enfermo Voy a enseñarles la mina Vamos Entonces ahorita Les explico esto Les explico hasta aquello Ahorita Poco a poco Voy a explicándoles Entonces pues así Este vato Yo empecé a buscar materiales Porque me acuerdo que el vato Me dijo primero que fuera a buscar materiales Y que le fuera a poner mensaje a estos Que ya no íbamos a vivir con ellos Entonces el vato se bajó Hasta aquí Empezó a minar Empezó a minar Entonces miren Entonces este del vato Empezó a minar Empezó a minar Hizo todo esto Ustedes van a ver Yo que no he jugado micro Durante mucho tiempo Entonces no sé si esto es normal Entonces pues este vato Empezó a minar todo esto Y es un montón Empezó a minar el vato Ay me voy a quitar la madura No me voy a chido No me voy a dejar el casco Entonces el tipo Empezó a minar Empezó a minar Y yo me quedé arriba Haciendo Haciendo pues Las pinche murallas Porque el tipo Ataca en tíndrones Ataca a los titanes Entonces ya el vato Empezó a hacer todo Todo esta mina Y como pueden apreciar Ahorita que llega una parte Como pueden apreciar Pues esto Este vato Como otras partes De minación Y no mames Todo este huyo Todo este huyo Toda esta parte Pues llega muy lejos Y así el El pinche mía Aquí quiero que Mira aquí hay otro Así empezó Ahí sí empezó Entonces ya Pero aparecieron problemas Como yo tengo Como este es mi mundo Lo que pasa En mi mundo Muchas personas Pues viven en mi casa Y por consecuencia El internet no jala chido Entonces pues Todos se quejaban siempre Se quejaban así como de Jorge Está lagueado Jorge está lagueado Jorge no me carga Jorge me morí Güey Finches vato Me gritaban Y empezó a miente mía Mía me decía Es que yo nunca me muero En Minecraft Y ahorita pues jugando Se burló todo pete Me estoy muere Muere Y así Entonces pues ya Vamos para allá Entonces ya El tipo Empezó a minar Empezó a hacer la muralla Mandé mensaje al Discord Que íbamos a independizarnos Y que ellos estaban Por su cuenta Y que nosotros Vimos a ir a matarlos Y así Entonces ya Empezó el día 2 El día 2 Ya el vato Ya había hecho todo esto Entonces pues Entraron los otros 2 A ver Los otros 2 Que nombres le pongo Es que no me gusta Luego decir los nombres Verdaderos Porque luego Me están Una vez Una persona Me quiso bajar Varios videos Por decir su nombre Entonces no sé Si decir su nombre A ver Monte Uno de mis amigos Le voy a decir Monte Y la otra ¿Cómo le pongo? Le pondré Mía 2 No, no es cierto Ah, pues ya ve Pues así Monte Ah, sí es cierto Monte Este vato Le encantan los aldeanos Le gusta Escabizar 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 A los pobres aldeanos Pinche vato Cuando empecé El servidor El vato El vato dijo Voy a agarrar Muchos aldeanos Y voy a ser Nuestros escravos Pero el vato Pues no pudo jugar Ese día Entonces El mía Se enojó Y entonces Es porque Aparecimos en una aldea Y había como 5 aldeanos Entonces el vato El mía Se enojó Y mató Exterminó Todos los aldeanos Entonces este De Entonces este vato Cuando entró al servidor Dijo ¿Qué pedo? ¿Y mis aldeanos? Yo así como de Güey El mía Se enojó Y mató a todos Literalmente Hice una masacre Pinche Pinche vato Entonces ya Entró Mía Digo Entró ¿Qué pedo? ¿Hay un creeper? Güey Escucha un creeper Ya vale verga la casa Entonces güey Así Vamos a dormirnos El tipo pues Se enojó Porque habíamos matado A sus aldeanos El mía Estaba así como de No, yo no fui Yo no Es que güey Literalmente Yo había escondido Un aldeano Lo escondí en un hoyo Ahí lo tiene bien escondido Güey El maldito de mía Encontré Lo escondite Y lo mató Así sin piedad No manches Pinche El vato de Star Wars Que mató a los niños No manches Entonces ya Montezuma Quiso rebelarse Llegó hasta nuestra base No sé cómo encontró Nuestra base Quiso robar Pero yo lo maté Entonces sí Yo empecé A una masacre Con este vato Con Montezuma Y el Y la otra Integrante Se quedó ella Allá solita Vamos allá Tengo un caballo De hecho el caballo De acá no es mío Pero pues vale que eso Nah ya valió verga Bueno pues el punto es que Esta persona Pues se quedó hasta allá Allá solita Empezó a hacer su casa Entonces yo y mía Empezamos a hacer todo esto Que están viendo Toda la muralla Todo chido Todo contento Entonces ya Montezuma se había enojado Porque ya dije su nombre Bueno vale que eso es un apellido No creo que lo encuentren Entonces ya Este tipo Quiso rendirse Se vino a vivir con nosotros Y así empezamos a hacer todo esto Y este vato Es que wey Toda una travesía Todos lo hicimos No sé cómo Cómo la serie Terminó de esta manera Entonces el vato llegó Y estaba ahí quejándose Porque le habían matado A sus aldeanos Pues aquí como pueden Aprende aquí están los aldeanos Entonces este tipo Estaba diciendo Que quería a sus aldeanos Y mía Lo estaba ahí callando la boca Y yo le decía Que podíamos curar Un aldeano zombie Porque wey Literalmente Todas las aldeas De por aquí No había nada Era aldeas ¿Era aldeas amaronadas? ¿A aldeas amaronadas? ¿Con zombies? O literalmente No sé por qué no aparecían Aldeanos No sé por qué Chucha no aparecían Entonces así Empezamos a Intentar buscar Aldeanos zombies Y queríamos hacer La pinche Ya me acordé La pinche poción De debilidad Entonces pues nuestro punto Era crear el portal A Ender Para ir Pero recuerdan A la otra persona Pues la otra persona Se quedó ya solita Siendo su casa Y pues que mía El vato dice Ah pues ¿A qué ayudarle? Entonces ya el vato Se iba hasta ya A ayudarle Y ya De la nada Esta persona Terminó aquí Viviendo con nosotros Y ya pues Los cuatro Empezamos aquí A nuestra travesía Entonces ya llegamos aquí Queríamos hacer Queríamos comitir A los aldeanos zombies En En alzones normales Yo capturé a un vato Yo capturé a un tipo Le llamé Pancho Lo encerré Ahorita le enseño Donde lo encerré Vamos por acá Entonces pues así Vamos por acá Yo lo encerré Necesitamos ir al maldito Ender Pero hicimos el porta Ahorita les explico Porque Porque no podemos Encontrar No podemos llegar A la fortaleza ¿A quién será Pancho? De hecho aquí le puse Le puse No lo mante Voy a hacer un Voy a hacer un Alemania No sé qué pedo conmigo Aldeano Como tocó rectora Vamos a agarrar Güey Mientras no tengo la madura Vamos a robarle la madura Porque esto suerte que no fue Entonces ya sí Entonces este De Fuimos a Ender Pero lo que pasa Que Ender Pinche mapa Pinche mundo Que nos tocó Fue que este De No los apareció Ninguna fortaleza Y güey Caminamos Estuvimos como dos horas Intentando buscar una fortaleza Y que no aparecía Ay sí güey Esta es la madura De Mía Mira 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 Mía Mira cómo le puso Le puso la subirme Le puso la subirme Todo La subirme Tres Mira este dato No es mi nuevo ¿Sabes qué? Le voy a robar todo esto Es que ya no entran La neta ya no entran Vamos a agarrarlo ¿Para qué se salen? Es que güey El chiste de la temporada Iba a ser matar al dragón Pero pues no pasó Entonces Entonces pues así se quedó Nunca fuimos De hecho yo también tengo mi amadura Pero ya está toda gastada Porque yo sí peleé Güey El vato Miren El vato nunca gastó Su amadura No que Voy a gastársela Mira mira La suprema No No sepa Pasadito de lanza Entonces pues ya El vato ¿Dónde estamos? Ah sí Monte Se enojó Porque pues Mi mapa Mi mapa todo Todo chafa Todo pete No sacó ninguna fortaleza Entonces lo que hizo el vato Fue sacar mi Mi cebiña Fue sacar mi cebiña Y pues el que el vato Se mete al creativo A otro mundo Se mete al creativo Y que güey El vato estuvo como por tres horas Buscando una fortaleza Y que le encuentra No manches Entre los cuatro Lo ponemos de acuerdo Para ir un día Porque pues iba a tardar mucho Iba a ser como dos horas de ida Y dos horas de regreso Y aparte a la otra hora Es que güey Estaba bien lejos No sé cómo rollo llegamos El chiste es Que así los pusimos de acuerdo Y como todos sabíamos jugar Excepto Bet Este Nuestro planera Ah pues Si todo sale bien Mínimo Bet se va a morir Y todo es así como decía Chile, Chile, Chile Entonces güey Así Entonces así empezó nuestra travesía Y no manches Yo me fui como un tesoro Una parte El mía El mía se fue por su lado Y decimos Güey Hay unos túneles Que si Mira Hay que poner una meta de lag Si llegamos a 30 de lag Les enseño todo lo que hicimos aquí Y llegamos a la fortaleza Empezamos a matar un montón Creo que aquí están las barritas Güey ¿Los quedamos? No Aquí están las barritas Güey Llegamos Llegamos a la base de los braids Estuvimos ahí un buen de tiempo Como una hora mínimo Estuvimos ahí matando braids Matando braids Y todos estamos full Full equipado Y lo peor que Tuvimos que cruzar por lava Y todo eso Ah Ah sí Ahorita les cuento esta parte Entonces ya Derrotamos todo lo braids Conseguimos como 99 baritas Y güey Cuando ya íbamos a salir de la base Que Bet se muere O sea sí Güey Se murió de la nada Y yo así como de Güey No manches Pero los tipos así como de Ah Eso era parte del plan Salió todo bien Era parte del plan Y yo así como de Bueno Aparte otra cosa Sí Mi servidor estaba Demasiado alayado Y eso era otro problema Eso era otro problema Que pues Como estaba muy alayado El momento de pegar De moverse Muchos se murieron La neta sí Creo que yo también Me enojaría Por lo alayado Que estaba este server Entonces ya Lo logramos Llegamos Podemos Agarrar la barrita Hicimos las pinches Las pinches ¿Cómo se llama? Las pociones Pero se me olvidó Contra eso una cosa Querían Como antes Antes que Que Monte Hubiera ido a Hubiera poner Se hubiera puesto en creativo Y hubiera encontrado La fortaleza Estos vatos Fueron muy muy lejanos La neta fueron Demasiado lejos Y con barcos A robarse los pinches Aldeanos Hubieran visto Hubiera grabado De No manches Como una hora De barco A llevarse dos aldeanos Y wey Lo lograron Y pues ahí Apenas tenían como Tres aldeanos Cuatro aldeanos Creo De todas maneras Fuimos a la fortaleza Porque para completarnos El Minecraft Ya fuimos a la fortaleza Fuimos a Nede Consiguieron nuestros bloques Entonces mira Entonces cada quien Se ocupó de algo Yo me ocupé De la comida De todo eso Mía se ocupó De hacer la casa Montezuma se ocupó De hacer todo esto Bet Bet Pues hacía lo que Nosotros le decíamos Entonces así Ah esta cosa Yo lo hice Porque me enojé Porque un día De estos Estos vatos Me estaban culpando Que yo me había robado algo Pero yo no había sido Y me había enojado Entonces yo según Me fui del server Pero regresé Al otro día Y hice todo Hice esta cosa Que están viendo La Iba a llenar De lava Tipo Tipo Luzu Cuando se enoja Con todos Cuando se puso triste Tipo así Pues el chiste Que nunca lo terminaron En la neta Medio huevo Y pues ya no lo hice Entonces así Y pues todo iba bien Pero como les decía Pues mi internet Pues bueno Mi mundo Siempre estuvo layado Y pues así Estuvimos jugando Por mucho tiempo Pero poco a poco Persona Poco a poco Mis amigos Dejaban de jugar Primero Mía dejó de jugar Este servidor Y la otra persona También dejó de jugarlo Y pues ya Los últimos Ah sí Pues conseguimos Todo esto Este es el gato de monte Este es mi perro Este es mi pájaro Yo tenía un caballo De esqueleto Pero me lo mataron Piches vatos Entonces pues así O sea Fue divertido Pero no todo es para siempre Lo único que me he hecho Lo único que Que me voy a quedar Con la espinita Que nunca pudimos matar Al dragón Es que pues fue así Un día Literalmente jugamos Por mucho tiempo Y al otro día Pues nadie se conectó Y ya nada más Estuve aquí jugando Con monte Todo un rato Y pues Dejaron de jugar Y pues yo Yo así como de Güey Es que también Yo hice la búsqueda De encontrar La stronghold Ahorita pues Vamos a terminar ahí Vamos a terminar ahí El Llegando a la stronghold Vamos a ir Entonces pues yo Me tomé la tarea De buscar la stronghold Entonces pues ya Me tomé la tarea Y la fui a buscar Con las perles Las perlas De hecho No manches La pinche fortaleza Estaba La stronghold Estaba aquí bien cerca Tenemos todo La madura Pues realmente Ya tenemos todo De hecho mira Tengo este arco Super mega poderoso Tengo esta espada Tengo la suprema Y pues así Güey Entonces este De Vamos a la A la stronghold Perdón si escuchan perros Entonces pues La neta pues Encontré el stronghold Y así como de A la bestia Casi me muero Creo que ya vale Ocho esta la madura Si Ya la Ya la debilité toda Se va a enojar Ah si Una mini historia Iba aquí con mi caballo Con monte Y pues me caí con mi caballo Y mi caballo murió Y tuve que hacer esta cosa Para subirme Entonces este De Entonces ya encontré La fuerte La stronghold Y así bien contento Así como de Güey Ya encontré La stronghold Creo que es esta A ver Aquí está Aquí está Esto lo puse para A ver Esperense Era aquí no Creo que era esta A ver Esperen Es que ya no me No me acuerdo Si era Tiene rato Que no Ah no No era esta Tendría que Usar una perla Pero no te ocupé La Deja que la encuentre Entonces ya Encontré La El portal Y pues se dio Así bien contento Así como de Güey Así que Se me sale el gallo Y así Yo bien contento Y les dije Güey Es a que ir Y estos otros Como de Sí, sí, sí Pero ya Pues dejaban de jugar Y pues ya no pude hacer nada Estos vatos Ya dejaban de entrar Creo que es esta Sí, es esta La encontré Sí, es esta Vamos a cabo Si era esta no Qué pedo A ver Esperen Vamos a agarrar El poderoso Ah, sí El poderoso No manches El paso de lanza Sí, creo que era este No, qué pedo Ah, sí Yo sabía Yo sabía Que estaba aquí Yo lo sabía Vamos a llegar a la Vamos a llegar a la Pues al Al portal Entonces pues así Güey Yo encontré Me tomé la tarea De encontrar esta cosa Lo saqué todo Agarré Libros para ello Pues Pues así Como les decía Como fue así Un día te estás divirtiendo Y pues al otro día Pues ya no Me sigo llevando con estos vatos Pues De hecho luego hicimos otra serie Güey No sé por qué no terminamos Ya teníamos todo aquí Y podemos ir a matar al dragón No sé por qué chucha Hicimos otra serie Güey Literalmente hice yo otro servidor Y pues ahí empezamos a jugar Y a ver si también Si este video llega a 30 likes Subo Subo el otro gameplay De mi otro mundo Entonces pues así Dejaron entrar Yo le decía a Monte Es un mago A Monte Yo le decía Güey Hay que Hay que entrar a mi mundo Y a matar al dragón Y el bato me decía Sí, sí, sí Pero yo le decía a los otros Oigan hay que entrar Y pues estos otros Así como de nada Qué hueva Y pues pues Yo quería Yo quería que entre nosotros Cuatro matarlos Pero ya que No se va a hacer A lo mejor si se haga Pero el tiempo lo dirá Y tenía pensando Ya me perdí Güey Ay Ya no sé A dónde estoy Ya Me pierdo Me da Maldita sea No me voy Hasta encontrar El maldito portal Aquí debe de estar el portal Yo me acuerdo Que lo encontré A ver Creo que es acá Creo que no soy el único A ver Pongan aquí en comentarios Si no soy el único Que se desespera Intentar Ya lo encontré Aquí está A ver Vamos a notar esta cosa Miren Faltaba Verga Cuánto faltaba De huevos Creo que faltaba Creo que faltaba Cinco Entonces güey Así aquí está El portal Entonces ya Teníamos todo Pero pues Nunca Pues nunca fuimos Entonces pues espero Un día de estos Ir y grabar el gameplay Pues aquí voy a terminar El gameplay Y pues aquí voy a terminar El gameplay Aquí al lado del portal A ver si Posteriormente Terminamos el juego Y pues como les decía Esto es como un pequeño trailer Para ver si Suscriptores quieren entrar Y pues aquí jugamos Un rato Un ratito de PDP Entonces pues Aquí termina El gameplay De esta semana Espero ya subir más videos Bueno amigos Si te gustó Dale me gusta Si no te gustó Dale no me gusta Y si te cantó Suscríbete para más videos Este vato meco Se despide Gracias por ver